¡Suscríbete al canal! Ya que me encanta esa sensación, estoy a tope, muy colocado en mi habitación Esto es lo que es hacer, dejar la base sin argumento Yo no pierdo el tiempo, esto es lo que pasa si me caliento Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo pagado mis hermanos, partiéndonos la madre en un garito mexicano ¡Gracias! 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 Con tu pelo y boquita yo me enamoro No me gusta que me pille el toro Pero está tu novio repitiendo que te deje como un nuevo loro Me ha tocado el pavo más pesado Pero tú me tienes colado Porque solo hay una forma que tú me has mirado Mi cabeza tiene todo el cuento montado ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy oliendo alcohol desde antes de ayer Estoy a tope pero me duele el querer Me la pela todo como debe de ser Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo pagado mis hermanos, partiéndonos la madre en un garito mexicano ¡Gracias! 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 Ellos fifty by flying or falling we are in two dreams of loving again oh, ah, ah Oye mamacita, déjate de tan toro si solo con tu pelo y boquita yo me enamoro no me gusta que me pille el toro pero está tu novio repitiendo que te deje como un lolo-loro Me ha tocado el pavo más pesado, pero tú me tienes colado Porque solo hay una forma que tú me has mirado Mi cabeza tiene todo el cuento montado JP, 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 JP Estoy oliendo alcohol desde antes de ayer Estoy a tupe pero me duele el querer Me lo apela todo como debe de ser Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo apagado mis hermanos Partiéndonos la madre en un garito mexicano Hazul, 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 hazul ¿ setting,深, en grande camina? Cube, Jacobりá, se usa en español ¿ Mira el teléfono? ¿Sí? ¿Letra llevarse aiederos insistios? Basto haciendo, déj dale a ver Afetimos, te c directora ¡Suscríbete al canal!